CREISTE AQUIOS QUE TE INDUCÍAN CREISTE AQUIOS QUE ES AMOR DESPIERTA NIÑA LA VIDA ES CORTARIA Y TENDIRLA PORQUE TE ESCONDES DETRAS DEL MULO DE LA ILUSIÓN LEVANTA NIÑA QUE YA SE ASOMA OTRO NUEVO DÍA SI NO DESPIERTA SERÁ MUY TARDE MI INSPIRACIÓN CREISTE AQUIOS QUE TE INDUCÍAN NACI UN NUEVO DÍA MUJER CON MI MELODÍA 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 ¡Sacude, mulata! ¡Sacude, mulata! ¡Sacude, mulata! Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pierdes tu tiempo en fantasía Que poco sabes de la vida